El pasado 23 de mayo, unos mil yihadistas pertenecientes a los grupos Abu Yassaf y Maute, leales al Estado Islámico, asaltaron Marawi, una ciudad de 200.000 habitantes, la gran mayoría musulmanes, y la convirtieron en su pequeño feudo en la isla de Mindanao, en las Filipinas. No se hizo esperar la respuesta del ejército filipino, que desde hace meses bombardea ininterrumpidamente las zonas que están bajo el control de los terroristas, consiguiendo liberar grandes áreas. Actualmente los servicios de inteligencia estiman que todavía hay alrededor de 500 milicianos dentro de las ciudades, mientras que al menos otros 400 han perdido la vida en los combates. ... En Ceyerán se encuentra uno de los principales centros de evacuación, que acoge a 1.600 de los 400.000 desplazados de Maragua. Cuanto más pase el tiempo, más insostenible se vuelve la situación para los desplazados, obligados a vivir acampados bajo el techo del auditorio municipal. En este caso, los dos de los dos, los dos, los dos. Los dos, los dos. Los dos, los dos. Los dos. Pero nos ayudamos a la familia, mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá. Y nos ayudamos a la familia. Y entonces, yo solo me quedé aquí. ¿Pero hay un sistema? ¿Pero? 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 Pero más masakit sa amin, mas masakit sa amin ang mga simbahan namin, wala kami makapagdarasan noong Ramadan. Mas masakit sa amin ang simbahan namin, wala kami makapagdarasan noong Ramadan kaysa bahay ko at sa katindahan ko na sunog. A unos metros de distancia del auditorio en el que están alojados los desplazados, hay una pequeña clínica improvisada en la antigua casa del conserje del complejo municipal. En el lugar están ingresadas tres personas, una anciana y dos niños. Algunos de los niños que se acercan aquí, a veces verbalizan su interés para volver a la escuela, pero luego lo que saben es que su hogar es desplazada por estas airstrikes, masivas airstrikes de los ejércitos. Y debido a esta grupo de terroristas, las escuelas están cerrados hasta ahora, y esperan que lo más pronto, puedan volver a la escuela para la educación. Como pude la dissención del precio deıl la sonog , y espero que mej intra nuestra r Boxe, porque queremos que nos vayas y 어디 lo más ronc spotlight. No, todavía hay que baraza realmente éstanque. Y aquí nos van a terminar. Es que les jóvenes hemis y que estamos vivintes Emma. ляются ustedes vying el futuro. Tienes que vac colouredas dentro. Santoriского de Namibari. Casab spinach WordPress 70 craomnio de котором ocurreington pero construcción国 de Templar. ¡Gracias!